Elementos de la Guardia Nacional y de Migración impidieron el paso de migrantes hondureños en la frontera sur de México con Guatemala. Nosotros lo que necesitamos es un trabajito digno, está fea la situación ante nosotros, porque la verdad la cosa no aguantamos estas crisis ya. Los hondureños eso es lo que necesitamos, sin violencia, sin nada, aquí pacíficamente. Hombre, es nuestro país, tenemos precedentes corruptos, corruptos cabales, no podemos vivir, tenemos que emigrar. ¡Se ha vencido el pueblo, unido, jamás se ha vencido! No venimos a hacerle nada, nosotros solo venimos por una vida mejor, porque allá el país está hecho verga, con el presidente que tenemos nos vamos a llegar a un lado. No, no lo quieren dejar pasar prácticamente, ¿cuál es la razón? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.